Es muy lamentable, es una vergüenza, con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco. Pero ayer fue un mal día para el Poder Judicial, ayer sí, suprema corte del derecho, si acaso, no de la justicia, no es posible eso. Pues que se reformen. Es una vergüenza que la ley se aplique en beneficio de los que tienen dinero o los que se dedican a hacer negocios ilícitos sólo porque tienen buenos despachos de fiscalistas. Y el pueblo, ¿qué significa eso que hicieron? Que de una u otra manera le dan impunidad a los que defraudan la hacienda pública. Dos mujeres fueron las que votaron, dos o tres mujeres, todos los demás como empleados de los machuchones, lamentable, de pena ajena. Ahora, si hay un fraude, se tiene que justificar la presión preventiva. Imagínense, 24 horas a ver el juez buscando cómo justificar nada, una actitud leguleya, ni siquiera apegada a la legalidad, una caricatura de Estado de Derecho. Es lo mismo, igual. Es decir, ¿por qué le diste libertad a este delincuente? Ah, es que estaba mal integrada la averiguación. Lo mismo, ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, que si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten… Sí, sí, bueno, esto que estamos viendo de lo de ayer es una vergüenza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.